Con mis pendientes, pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo y en sus ranchos, no me acostumbro a pasear Soy amigo de los machos, que le invitan representar Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido arrancarme Me gustan las coriaderas, las carreras de caballos Estos archa parreras y darle rienda a mi rayo Si me cita una ranchera, y un santo que no fallo